chingas chingas hermoso no le toquen su camioneta es hermoso pero de repente con un diablo sembrano terror que es el chingado que es la esquina que es la esquina que es la esquina que es la esquina voy a ir a ganarlo ayer le hicieron un barato agarra el agua también ay quiere ir a carnal voy a darme una vuelta en la perrona del chiringas a ver si no se enoja ahorita la vamos a subirme a ver que opina mi gente yo me voy a dar una vuelta en esta ahorita porque